Ví tu roto corazón Y en el tubo soy se derramó Cada vez que tan cerca estoy Me da miedo dejarte solo amor Si que es baby aquí estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si yo sé lo alto que puedes ver Que se siente si no puedes abrazarme Porque simplemente hice sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente hice sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente hice sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Sé que tú lo intenté De tus temores De tus temores me aferré también Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente hice sin ver No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente hice sin ver No sé qué esperar No hay nada que decir No hay nada que decir Lo averigüe Lo averigüe Porque ya lo sé Por otra vez tuve que enterarme No hay nada que decir Si yo sé lo alto que puedes ver Que se siente si no puedes abrazarme Porque simplemente hice sin ver Todo el mal que nací al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente hice sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar